Pandemia y sanidad han sido dos palabras claves en esta legislatura. De hecho, se habla de legislatura de la COVID-19, pero creo que ha sido la legislatura de la salud, y de la salud en sentido amplio. Solo el disponer de un sistema público potente nos permitió superar una pandemia histórica. Y solo entendiendo que la principal lección aprendida es fortalecer la sanidad pública, podremos garantizar la cohesión, equidad y sostenibilidad de nuestra sociedad. Y ello con cuatro ejes claves. La apuesta por los y las profesionales sanitarios revirtiendo déficits estructurales. El refuerzo de la atención primaria, columna vertebral de todo sistema sanitario. La modernización tecnológica de la red hospitalaria e el incremento sostenido de la inversión sanitaria que hay que consolidar. Como se ve en esta agitada legislatura, ha habido algo más que pandemia, aunque la pandemia ya fue mucho. Un reto de primer nivel. Porque también ha sido la legislatura de las obras en centro de salud y hospitales, de la tecnología y la medicina personalizada, de la ley de eutanasia, de la empresa pública de transporte sanitario, de la ampliación de programas de cribado en cáncer y del calendario de vacunación, de la inteligencia artificial y la salud digital, del refuerzo de la investigación, del liderazgo en trasplantes o de la promoción de salud en clave comunitaria. Creo que la palabra salud cobra sentido unida al concepto de común. Un bien común que hay que defender, hay que sostener y mejorar para las siguientes generaciones.